Desde la JSC queremos hacer mención a uno de los instrumentos políticos que han permitido el avance en cuestión de derechos para el conjunto de la ciudadanía y el bienestar laboral, la huelga. Gracias a los avances del movimiento obrero desde la JSC queremos reivindicar el sinónimo de huelga como una capacidad de libertad, progreso y futuro. ¡Gracias!